hola te saluda oscar moreno y vamos a completar el tutorial que compartí la vez pasada añadiendo un menú en wordpress con el plugin cheetah builder pero es un menú especial es un menú con anclas es una one page entonces éste tiene anclas ahora cómo podemos hacer para colocar un logotipo en el menú sale vamos a ver cómo hacerlo el menú que pusimos en el tutorial pasado si se le puede agregar una imagen de hecho aquí tiene una imagen aunque no se ve pero el menú o todos los elementos tienen una configuración que se llama punto de corte sale y con punto de corte se refiere a cuando la pantalla se hace más pequeña o más grande la pregunta y es cuál es el punto de corte y tenemos tres puntos de corte dispositivos grandes dispositivos grandes que sería una computadora de escritorio o una laptop tenemos dispositivos medianos que serían tablets y tenemos dispositivos pequeños que serían dispositivos móviles teléfonos celulares entonces cómo le podemos agregar la imagen muy sencillo mira de acuerdo al punto de corte vamos a entrar a la configuración del menú para que veas que éste ahorita tiene una configuración que dice tablet sale dice tablet o sea eso significa que cuando la para el menú sí para el menú cuando se haga del tamaño de tablet va a mostrar lo que es el menú hamburguesa si mira aquí dice tablet y aquí no se ve menú hamburguesa pero no sólo eso también va a mostrar un icono que está aquí donde dice el logo aquí es donde tú subes tu logotipo si puedes hacer clic donde dice subir archivos y subes tu archivo yo voy a elegir uno que ya tengo aquí que es este que ya elegí es más voy a elegir otro este que dice dribble no este mismo lo seleccionas y ahí está pero no se ve porque no se ve porque no está en el punto de corte ahora le voy a decir tablet y ahí ya me muestra el logotipo con el menú ahora cómo hago bueno si yo sigo reduciendo me va a seguir mostrando el logotipo con el menú como le doy un diseño hacia el menú por defecto mira voy a copiar este es bueno por defecto viene así por lo regular el menú viene así medio viene así y luego este viene así entonces pues tú no quieres eso yo lo que quiero entonces es darle más bien un color igual al fondo al fondo de este para que no se vea así solamente se vean las líneas entonces me voy aquí a la configuración esta me voy a estilo no me voy a la de la fila ahí sigo en la del menú aquí estoy ahora sí en la de la fila me voy al fondo y copio este fondo y se lo doy al menú hamburguesa me voy al menú me voy a móvil y aquí donde dice icono hamburguesa me muestra el fondo entonces le pego el color del fondo y ahora me falta cambiar el color de las líneas voy a agregar el voy a agarrar el botón como referencia lo voy a estilo me voy a fondo copio este fondo ahora sí me vengo nuevamente al menú y pego el fondo entonces ya tengo un menú de hamburguesa mucho más bonito sale con el respectivo logotipo ahora hay una opción sí que se llama avanzado me voy a ir nuevamente a computadora avanzado y yo este menú lo tengo para que solamente bueno este menú lo tenemos para que se vea en todo no si pero como hacemos para que por ejemplo si aquí yo le pongo disponible punto de corte por defecto por defecto creo que viene todos voy a hacer clic en hecho publicar listo como hago mira como hago para que al reducirlo se vea bueno al reducirlo si se ve el logotipo pero como hago para que en tablet en celular si se ve pero como hago para que también se vea ese logotipo en computadora pues muy sencillo te voy a enseñar un truquillo porque si por defecto creo que no es posible entonces lo que hacemos es reducir un poquito este bueno vamos a duplicar la columna fíjate vamos a duplicar la columna pero antes de duplicarla bueno no ya la vamos a duplicar vamos a duplicar la columna no el menú sino toda la columna aquí y el menú de abajo es el menú que nosotros queremos para tablets y para dispositivos móviles el menú que está en la columna de arriba lo vamos a usar para solamente dispositivos grandes computadoras y laptops entonces a este menú de arriba lo voy a hacer un poquito más pequeño ahí y luego me voy a donde dice agregar aquí elementos voy a ponerle imagen y voy a agregar la imagen donde la voy a agregar aquí al lado izquierdo ya tengo ahí una imagen que por defecto pues viene grandota la voy a reducir y luego le voy a dar un 20% ahí está y bueno ese 20% va a cambiar porque voy a cambiar esto voy a hacerlo más grande para que me quede en una sola línea y ahora voy a cambiar la imagen obviamente si imagen configuraciones me vengo a general selecciono la imagen voy a seleccionar el mismo icono obviamente ahí está entonces selecciono la imagen y ahí ya tengo mi menú para este dispositivos grandes como hago ahora porque si yo lo dejo así que va a suceder pues yo duplique mi menú yo no quiero eso entonces como hago con la opción de visibilidad entonces vamos a cambiar la opción de visibilidad para la columna de arriba que es mi menú estamos trabajando con dos menús que es en este caso mi menú más logotipo que se va a mostrar en dispositivos grandes entonces voy a irme a avanzado y le voy a decir en visibilidad cuál es mi punto de corte le voy a decir que sólo se muestre en dispositivos de tamaño grande ese es mi punto de corte en el momento en que reduzca el tamaño de una pantalla de laptop o computadora de escritorio en el momento que se reduzca entonces la visibilidad aplica y ya no se va a ver este menú de arriba todo lo que está aquí arriba hago clic en guardar y ya está lo de abajo me voy a ir a la columna de abajo configuración de fila me voy a avanzado visibilidad y ahora aquí en punto de corte le voy a decir dispositivos medianos y pequeños solamente se va a mostrar en dispositivos medianos y pequeños y ya tengo todo completado hago clic en guardar como que todo completado si la columna de arriba está configurada para que se vea o en rojo para que se vea solamente en estos dispositivos con la configuración visibilidad punto de corte solo dispositivos grandes y este de acá abajo si este menú está configurado para que se muestre con la visibilidad configuración punto de corte dispositivos medianos y pequeños entonces hago clic en hecho publicar y solucionar ya nada más tengo un menú este es mi primer menú pero si yo reduzco a tamaño tablet tengo el otro menú y me desaparece el que tenía ¿sale? y esa es la manera en que puedes agregar tu menú a una plantilla de Chita for WordPress en video más bien en WordPress de video nos vemos en otro video de otro lado Oscar Moreno muchas gracias por estar acá Gracias por ver el video